Mal inicio para los equipos chiapanecos en la Liga Invernal Veracruzana de Béisbol. En Tuxtla Gutiérrez, los tucanes fueron superados dos juegos a uno por los tobis de Akayucan, mientras que en Veracruz, Guacamayas no metió ni las manos y fue barrido por tres juegos a cero ante campesinos de paso de ovejas. En la segunda serie, Tucanes visitará Jalapa, mientras que Guacamayas recibe a brujos. Como parte del programa de inclusión y desarrollo a personas con discapacidad, la Federación Mexicana del Deporte de Ciegos y Débiles Visuales, en coordinación con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte y la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado, realizan este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez el Campeonato Nacional de Golbol y Fútbol 5, que congrega a cerca de 500 participantes de 16 diferentes entidades de la República. Chiapas Premier y Tigres buscarán el boleto a la final de la Segunda División Profesional cuando se midan este sábado en punto de las 12 horas en la Sultana del Norte, en el Juego de Ida, realizado en el Estadio Víctor Manuel Reina, el resultado fue un empate a dos goles. En la otra llave, Querétaro y América empatan sin goles. Pumas buscará cerrar su obra cuando reciba este domingo, en punto de las 12 del día, a la América en Ciudad Universitaria en la vuelta de la semifinal de la Liga MX. Los felinos aventajan la Serie 3-0. Por la tarde, en la Bombonera, Toluca recibe a los Tigres en la otra semifinal. Hasta el momento, el empate sin goles favorece a los Diablos por su mejor posición en la tabla. Luego de darse a conocer el rol de Juegos para el Mundial de Clubes, las Águilas iniciarán su participación ante el campeón asiático, el Guangzhou de China, equipo dirigido por el técnico campeón del mundo con Brasil en el 2002, Luis Felipe Scolari. El partido será el 13 de diciembre a la 1 de la mañana, hora de México. De superar esta fase, estarán enfrentando al mejor equipo del mundo, el Barcelona. José Luis Aldaña, 10 Noticias.